Hola, soy Mari de Marita. ¿Sabías sobre el té de Marita que te ayuda a perder peso? Te presentamos Chate Seca Inhibidor, una infusión especialmente formulada para ayudar en el proceso de pérdida de peso. Con una combinación cuidadosamente seleccionada de ingredientes activos, este té no solo ayuda a acelerar el metabolismo y quemar grasa, sino que también suprime el apetito y proporciona una sensación de tranquilidad. Además de su sabor incomparable, este té de infusión té seca inhibidor ofrece varias ventajas que impulsarán tu proceso de pérdida de peso, asegurando saciedad y proporcionando una sensación de tranquilidad. Disfruta de los beneficios que tiene para ofrecer, que son quema de grasa. La hierba limón y el té de maracuyá ayudan a acelerar el metabolismo, ayudando a quemar grasa de manera efectiva. Inhibidor. El hinojo anizado es conocido por su capacidad para suprimir el apetito, convirtiéndose en un valioso aliado para el control de las porciones y la reducción de calorías. Acción calmante. La chicoria tiene propiedades que promueven una sensación de tranquilidad y relajación, contribuyendo al equilibrio emocional. Así es como prepararlo. Agrega una cucharadita de chate seca inhibidor a 200 mililitros de agua caliente. Deja que infusione durante 5 minutos. Sírvelo caliente o frío como prefieras. Endulza al gusto. Te recomendamos Marita Stevia. Bébelo preferiblemente por la noche, después de tu última comida del día. Contraindicaciones. Este producto no se recomienda para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños. Se recomienda consumir preferiblemente bajo la supervisión de un médico o nutricionista. Prueba ahora chate seca inhibidor y descubre cómo esta infusión especial puede impulsar tu proceso de pérdida de peso mientras proporciona una sensación de tranquilidad y bienestar. Transforma tu rutina con este innovador fuerte de Marita. ¡Gracias! ¡Gracias!